Hola Vane Estas bien Estos son los típicos días de clase Llevamos como dos horas Y mira que de gente hay hoy en la clase Uff, que de gente Bueno, ahí está Isma Un montón de gente No es foto, guapo Es un vídeo Ahí está Pablo al fondo Disfrutando de una clase Y nada, a mí se lo de él Tenía mi amiga, que de gente Él solamente quiere patios Y nada, esta es mi mesa Y esa es donde vale, con un montón de cosas afuera Y aquella es la de Isma La manita de raya Y aquí están los guapos de Guadalajara Bueno, y aquí están dos personajes Dos personajes Por ahí va la María María es un vídeo Estoy haciendo un vídeo Vídeo, María Vídeo, vídeo, vídeo Que te vaya al carajo Es una tartara, te lo digo Ahí está Juan Pablo María Es una tartara, te lo digo Y yo, ¿qué dices? No está Y este es el Pablo Vía de tonto Yo estaba el radiano de la madre Tú no le dices Te voy a dejarlo Alony Yo, yo, yo Mills ¡Chao!